de esto que estamos diciendo. En la agenda informativa aparece también un episodio que yo diría que es menor si no fuera mayor. Que tiene que ver con la locura de, primero, Lili Alemoine y después Javier Milei, respecto de la producción, de la manera que trabajan los productores de radio. Ayer Lili Alemoine dice, mi despertador es María O'Donnell. Y pone algo que habla muy mal de la producción de María O'Donnell porque lo que pone es que en tres semanas la llamaron cuatro veces. O sea, yo soy María O'Donnell y pido explicaciones. ¿Cómo cuatro veces? ¿Vos querías hablar con Lili Alemoine y la llamaste cuatro veces entre semana? Agarrá, es tres veces por día. ¿Y cómo es que un día la llamaste a las 8 y 20? Arrancá a las 6 de la mañana. Pero además dice, Lili Alemoine dice, mi despertador es María O'Donnell y un día pone una llamada a las 8 y 20. ¿A qué hora te despertás, Lili? Porque Jairo se despierta a las 4, Jami se despierta a las 4. Hay mucha gente que se despierta. Es muy tarde para que te despierta en esa hora. Ahora, dicho todo esto, es el laburo de un productor. Te están llamando, nada más ponen silenciador. Mi ley lo interpreta como un hostigamiento. O sea, son los reyes de la victimización. Cuatro llamadas. Miren cómo nos hostigan. Y después dice, a un veterinario de mis perros lo llamaron cientos de veces durante cientos de semanas. Claro, un presidente que te dice que íbamos al 17.000% de inflación y que el costo fiscal de las jubilaciones es 360.000, de la reforma de jubilaciones es 360.000 dólares, te puede decir cientos de veces, cientos de semanas, y por eso fue una vez o dos veces en dos semanas. Andás a ver cómo es. Pero él lo ve como un hostigamiento similar a cuando él agrede todo el tiempo. Y están más allá de... Ah, y en medio del debate, cuando María Donnell se burda diciendo cuatro llamadas de semana, me consta que la producción de María Donnell le dijo es solo por un teléfono eso. Hay otros teléfonos que también las llamamos, porque le explicaron a María, no es que es cuatro, porque imagínate María cuando vio cuatro. No vio a Lilia Lemoyne, vio cuatro veces nomás. Entonces le explicaron que eran más veces. Pero para justificarlo cayó nuestra producción en la volteada, porque para Lilia Lemoyne, aunque María es peticita y yo soy alto, y aunque ella es mujer y yo soy varón, debemos ser lo mismo. Entonces subió todos los llamados que le hacían Lu, que le hacía Mel, que le hacía Maga, los productores de acá de la mañana de Radio con Voz. Que eran muchos más. O sea, acá son más torturadores. Y entonces nuestras productoras hablan con Lilia Lemoyne, y me dicen, lo que pasa es que el periodismo me agrede todo el tiempo, el periodismo me agrede todo el tiempo. Entonces vos decís, está bien, pero si no te gusta que te agredan, tampoco agredás vos, porque si no la discusión de quién empezó es una tontería. Y bueno, y otra vez la victimización, el ridículo. No de Lilia Lemoyne, en todo caso, Lilia Lemoyne juega eso, o andás a ver, o se auto percibe perseguida y todo eso, sino de mi ley. Mi ley llevando los conflictos a cualquier lado todo el tiempo. Yo creo que a la larga hay un momento que la sociedad dice, bueno, basta de molestarme. Resolvé los problemas o no los resuelves, pero dejá de molestarme. Porque todo el tiempo, buscando roña con una cosa, buscando roña con la otra, buscando roña, que los gays, que los 70, que Leuco, que Mónica Gutiérrez, que María O'Donnell, que un día... Llega un momento de decir, bueno, está bien, los que les gustan esa pavada, que se diviertan con mi ley, y que la vida sigue, y que nos deje vivir tranquilos. A mí me parece que todo esto, todo el tiempo está en... Me pasa a mí como periodista, creo que a muchos de los que escuchan, deben pasar como ciudadanos, o como... Que decís, ¿cómo convivís con algo tan loco, sin volverte loco? ¿Cómo convivís con algo tan agresivo, sin actuar en espejo? Y en todo caso, creo que el desafío de la sociedad civil, los que creemos en que las personas deben ser respetadas, debe ser, ¿cómo hacer para poner límites, sin entrar en la dinámica de... El insulto, el agravio, la ofensa, la mugre, que todo el tiempo te están invitando a entrar? Y bueno, yo creo que lo vamos a poder hacer. Simplemente es cuestión de tener temple, tener tiempo, y de tener convicciones. Realmente creo que lo vamos a poder hacer, y en todo caso, tendrán que aprender a comportarse de otra manera. 8.37 minutos de la mañana, y si no, veremos. Pero yo creo que lo vamos a poder hacer. Por ahí creo eso porque me estoy yendo de vacaciones, y eso me pone... Háganlo ustedes. ...muy optimista. Claro. Claro. ...